A veces necesitamos enviar archivos importantes en Messenger, como un CV, PDF, Microsoft Docs y otros. Pero el problema es que cuando abres tu aplicación Messenger en tu Android, te permite hacer llamadas, enviar texto y fotos desde tu galería. No hay ninguna opción que pueda seguir para enviar un CV, PDF o Microsoft Docs. Así que vamos a aprender una forma rápida de enviar cualquier archivo a través de aplicaciones de mensajería. Ahora la cosa es que si abro el administrador de archivos y trato de compartir cualquiera de mis documentos, CV o PDF, no me permite tener un icono de aplicación de Messenger por aquí. Aquí puedes ver que hay una señal de aplicaciones Messenger. Para solucionar este problema y enviar tu CV o PDF a cualquiera, primero tienes que abrir Google Play Store. Ahora escribe Explorar gestor de archivos, pulsa Instalar, abre esta aplicación. Ahora, ver este administrador de archivos por primera vez puede ser confuso, pero no te preocupes, te ayudaré a superarlo. En primer lugar, tienes que elegir tu tarjeta SD o tienes que elegir tu almacenamiento interno compartido. Ahora abre la carpeta Archivos. Ahora aquí tengo PDF de la misma manera. Puedes compartir los archivos que quieras. Ahora toque y mantenga los archivos, toque Compartir. Ahora si buscas un Messenger, te dará acceso. Aquí está mi Messenger. Toca en el chat. Ahora elige la persona a la que quieres enviar los archivos. Pulsa Enviar. Ya está todo listo. Así es como puedes compartir cualquier archivo en Facebook Messenger. Ahora bien, si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, por favor pregúnteme en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos de nuevo.